Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes y agradecemos la atención que han tenido para la convocatoria de esta conferencia de prensa que deriva de una información que hoy a través de un medio de comunicación de Televisa, particularmente en la oficina de Carlos Redemola se dio a conocer respecto de que efectivamente, como lo señalamos en su oportunidad, la existencia de un video que contiene un audio, con audio y detalles mucho más pormenorizados de cómo se dio la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano. Como algunos compañeros de los medios no lo han visto, nos han pedido que lo transmitamos y después, además de la presentación, y algunos ya lo conocen, pero vamos, quisiéramos hacer una ayuda a la memoria para poder después retomar la información que queremos hacer es llegar. Adelante, por favor. De la fuga de Joaquín, el Chapo, las autoridades presentaron el video del momento en que el Chapo dejaba su celda por el agujero de la regadera. Un video sin sonido y que terminaba justo cuando el líder del cártel de Sinaloa desaparecía. Yo le recomiendo que en ese momento suba el volumen de su televisión, porque lo que sigue son imágenes y audios inéditos, ¿qué se escuchó antes, durante y después del Estado? ¿Qué se dijeron entre los custodios? Una exclusiva en video y audio que viene a confirmar lo que Primera Noticia es un servidor en distintas columnas para los periódicos domésticos. Le hemos venido contando a lo largo de los últimos meses. 8.37 de la noche del sábado 11 de julio de 2015. El Chapo Guzmán está acostado viendo su minitelevisión. A todo volumen para litigar el ruido. ¡A todo volumen para litigar el ruido! ¡A todo volumen para litigar el ruido! Cinco minutos más tarde, cambia de canal. A las 8.46 de la noche, un ruido de construcción, de los que ya se habían revelado aquí en Primera Noticias, interrumpe el audio del programa. A pesar de la claridad del sonido, a esa misma hora en el centro del monitoreo del penal a cargo de elementos de la Policía Federal, nadie se alerta como muestra este video. Aparentemente es un martillero y se escucha al menos cuatro veces más en los siguientes cinco minutos. Sonido de la LINDA Sonido de la Lucha Federal Sonido de la Nancy En el centro de monitoreo todo sigue como si no pasara nada en la celda número 20, a pesar de la repetición de los ruidos. Los monitoristas siguen sentados y no se ve señal de alabro. A las 8.50 el Chapo de Ciro Paranza estira su colija y va a la letrina mientras sigue el martillo. Instantes después, a las 8.51 de la noche con 11 segundos, Guzmán Loera se acerca a la regadera y se escucha un ruido como si cayera a tierra y se moviera un atlado. Se aleja, se vuelve a acercar y se escucha una voz indocifrable procedente de la mujer. Vuelve a hacer el mismo movimiento, desaparece de la imagen por unos segundos y luego regresa a cambiarse de zapatos. Vuelve a hacer el mismo movimiento, desaparece de la mujer, desaparece de la mujer, desaparece de la mujer, desaparece de la mujer. Vuelve a hacer el mismo movimiento, desaparece de la mujer, 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 desaparece de la mujer. Es a las 8.52 de la noche, 14 segundos que entra el túnel, y de nuevo lo mismo en el centro de monitoreo. Nadie parece estar preocupado por lo que se acaba de ver y se escucha. Es hasta las 9 de la noche con 17 minutos que los monitoristas de la Policía Federal Se reúnen frente a dos pantallas y platican pero sin mostrar alarma Habían pasado 25 minutos de la fuga Las autoridades calculan que el reo tardó alrededor de 15 minutos en recorrer y salir del túnel Vicente Flores Hernández, jefe de esa área Enviados custodios a la celda Son Juan Ignacio 40 Orozco y Esteban Estrada Ramírez Noche con 18 minutos, le gritan por su apellido ¿Estás ahí, chapo? Segundos más tarde, 40 Orozco y Estrada Ramírez, los custodios, aparecen por completo en la imagen Hacen una revisión desde afuera de la celda y se comunican por radio ¿Estás ahí? 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 Ambos custodios se retiran A las 9 de la noche con 22 minutos y 54 segundos Una voz no identificada llama desde lo lejos al Chapo Pero ahora por su nombre y con el tratamiento de don Como se referían a él y el resto de los reclusos Un minuto después los barrotes de las celdas contiguas comienzan a ser golpeados Pero el motivo no queda claro Los investigadores deducen que los internos creyeron que Guzmán lo era Estaba sufriendo un infarto y que a los funcionarios no les importaba A partir de este momento hay gritos y groserías Que podrían resultar ofensivos para los televidentes Se recomienda discreción y tomar las precauciones necesarias ¡F друзóxotonos! ¡Oldrsk ona fluida, está destruyendo! ¡K massive y résilinda! ¡Jauer! ¡Jauer! ¡Esta presion longue! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! A las 9.25 con 56 segundos, un custodio pide que se abra la celda donde permanecía Guzmán Loaé. Se le permite el acceso, ilumina con una lámpara y desaparece, pero los gritos y los golpes continúan durante 3 minutos más. ¡Gracias! 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 Es hasta las 9 de la noche con 29 minutos y 25 segundos, casi 40 minutos después de la desaparición del Chapo que dos personas entran a la celda. De acuerdo con las declaraciones iniciales presentadas aquí en Primero Noticias Son Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios Y Emanuel Galicia Conchillos, uno de los monitoristas de la Policía Federal Ambos ingresan al agujero mientras los gritos a lo lejos continúan Otro elemento entra a la celda y permanece en la regadera Y Emanuel Galicia A las 9.31 con 40 segundos vuelve a haber comunicación entre el personal vía radio De inmediato se escuchan una serie de golpes Estos fueron los realizados por los elementos de seguridad del penal Para quitar una especie de traba dejada por Guzmán Loera y sus cómplices Al dar los primeros pasos dentro del túnel de un kilómetro Que desembocó en la construcción en obra negro El código rojo fue activado casi tres horas después Claudio El Chavo Huerta, noticieros televisores De la fuga de Joaquín El Chavo Guzmán Las autoridades presentaron el video del momento en que el capo dejaba su celda Bueno pues, ¿cuáles son las primeras conclusiones que se derivan de este video? Hoy se dio a conocer en la mañana, ahí por Noticieros Televisa Vieron que es la fuente principal de información de la Procuraduría General de la República Y en el gobierno federal Pero creo que el video pone en evidencia tres cuestiones que a mi juicio son las más importantes En primer lugar, lo que he venido insistiendo En que para haber generado un operativo y una logística de esta naturaleza Pues debe haber construido una red de complicidades En las que intervinieron autoridades, funcionarios públicos De no solamente del sistema penitenciario Sino de distintos órdenes de gobierno Tanto de la Comisión Nacional de Seguridad Pública El Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional Lo que es el sistema penitenciario Todos estos vinculados a la Secretaría de Gobernación Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional Que tenía a su cargo la Vigerancia Perimetral del Penal En este municipio del Estado de México Y con toda seguridad, pues elementos de distintas corporaciones Incluso locales Y en este caso es obvio que todos Absolutamente todos los trabajadores Y funcionarios que se encontraban en ese momento en el penal Están corruidos y tienen responsabilidad Hay asuntos elementales de los códigos y protocolos Que se siguen en la seguridad interna de los penales Desde que no se permite tener la televisión prendida No se tenga televisión Que tenga la televisión prendida a esa hora de la noche Y que la tenga a todo volumen Esto, incluso en los penales Donde se permiten este tipo de beneficios A los internos No está totalmente prohibido Porque eso genera incomodidad Y confrontación con la población interna Con la población penitenciaria Por eso las normas Incluso donde existen radios, televisiones Establecen este tipo de cuestiones Otro, por ejemplo Es esta protesta De los internos de las celdas Adyacentes Que implica Implica una situación de motín En un penal de alta seguridad Esto debe haber implicado En la reacción del grupo especial De manera inmediata Y no hubo ninguna reacción De grupos especializados Para enfrentar este tipo de problemas No quiero abundar en lo que es obvio Pero ahí están la gente Los monitores Pero lo más grave aún Y me voy a refirir esto más adelante Es que el video que se toma Y que se presenta ahora Proviene de la misma cámara La que está colocada Dentro de la celda En la esquina izquierda En la parte superior de la misma Y que se dio a conocer A la opinión pública Y a la Comisión Bicameral De Seguridad Nacional Incompleto Y sin audio Es decir No se trata De un nuevo video Ese video Ya lo tenían Ni es un video adicional Del CISEN Porque por el ángulo Donde están tomadas Las imágenes Es Fueron tomadas De la cámara Que nos presentaron El día que visitamos Y yo fui En este caso Junto con el secretario de Gobernación Y el Comisionado Nacional De Seguridad Pública El subsecretario Solís Acero Y los senadores Este Bueno Omar Fayad Y el actual presidente De la Comisión Bicameral De Seguridad Nacional El senador Porburango Ismael Y yo Y Nos dieron a conocer El video Completo Otra evidencia De este video Presentado hoy Por Televisa Es el profundo Desprecio El menosprecio Que tiene el Poder Ejecutivo Con el Poder Legislativo Optaron Por entregar Hacer llegar A una Televisora A un concesionario De la televisión comercial Un video Que fue Solicitado A nombre De la Comisión Bicameral De Seguridad Nacional Y que Nos negaron Desde un principio El argumento Que utilicé Ustedes conocen Esto derivó Primero De un análisis Que presentó La revista Proceso En un artículo De Anabel Hernández En donde Hace la primera Mención A la posible Existencia De un video Que contenía Audio Esto fue En la edición 2022 Del seminario Proceso Del 2 de agosto Del 2015 A partir De esta Nota De Anabel Hernández Yo hice Una Indagatoria Adicional Que me Permitió Contar Con elementos Suficientes Para solicitar Al secretario De Gobernación El 7 de agosto Al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong La entrega De este video A la comisión Bicameral Como no hubo respuesta Esto Fue retomado De nueva cuenta En la revista Proceso Esta En el número Este En el 16 de agosto Del 2015 En donde Anabel Hernández Retoma Esta información De la negativa De la respuesta Al oficio Y la entrega Del video Motivo Por el cual Con toda seguridad Días después El subsecretario De enlace Legislativo Felipe Solís Acero Se comunicó Con un servidor Para informarme Que no nos podía Hacer llegar El video Toda vez De que este Forma Parte O formaba Parte De la averiguación Que estaba llevando Adelante La Procuraduría General de la República Se lo dije Al propio subsecretario Yo esperaba Una respuesta De esa naturaleza Este Pero quería agradecer De un tiempo Que la negativa Implicaba El reconocimiento De que existía Tal video Como lo hice También público En diversas ocasiones Esta última Fue El 29 de septiembre Cuando Ya le había hecho Dado a conocer Otros medios Tanto Internacionales Como nacionales En donde La sola negativa Del mismo Implicaba Su reconocimiento El reconocimiento De su existencia Y que Obraba En la Esta averiguación Prove Que como es Información Restringida Este Para acceder A ella Toda vez que No ha concluido La investigación Pues ahora aparece En la televisión Privada Es un desprecio Profundo Por el Poder Legislativo Por la Comisión Bicameral De seguridad Nacional Y En general Por las instituciones Públicas Pero también Es una ofensa A la opinión Pública Y a todas Y todos los mexicanos Y en tercer lugar Yo creo que Este video demuestra Que de nueva cuenta Al igual que sucedió En el caso Ha venido sucediendo En el caso De los 43 estudiantes Desaparecidos En Ayotzinapa Y los 6 Ejecutados Estadjudicialmente En el municipio De Iguala Las autoridades Mintieron Y ocultaron Información E incluso Mintieron Y ocultaron Información Aun y cuando Rindiendo Protesta De decir Verdad Ante la Comisión Bicameral Y al Pleno De la Cámara En la comparecencia Del secretario De Gobernación Se nos dio Una Información Distinta Yo afortunadamente Siempre guardo Mis notas Y mis Parte del expediente Que tenemos De este asunto Y yo tengo muy presente La reunión Que sostuvimos La Comisión Bicameral De Seguridad Nacional El día 16 de julio De este año A las 6 de la tarde De las 18 horas En la sala De reuniones De la Junta De Coordinación Política Ubicada En el segundo Piso Del edificio G Del Palacio Legislativo De San Lázaro En donde Después de la bienvenida El registro de asistencia Y verificación Del quórum Se le rindió Protesta De decir verdad A todos los funcionarios Que ahí intervinieron Y uno a uno Fueron dando Su versión De los hechos Por supuesto Yo también Les hice llegar A ustedes Como parte De la información Que Dimos ese día Fueron los puntos Centrales De lo que fueron Los cuestionamientos Que hice A los servidores Públicos Ligados a la violación Desde las normas De construcción Del penal A los protocolos De actuación Y relajamiento De la disciplina Interna Todos los hechos Vinculados con la falla En la vigilancia Perimetral Las fallas En los órganos De inteligencia Del Estado mexicano La red de complicidades Este Y bueno De toda la Econocción Que hubo De autoridades La ineficacia Y la debilidad Institucional Y otros datos Y yo quisiera Pues hoy Así como De van a conocer Ellos en Televisar Pues decirles Que lo que nos plantearon Ese día Los funcionarios El día De esa reunión Son las notas Que yo tomé Ese día Así que no hay alteración Esa reunión Que empezó A las 18 23 Horas Del 6 de julio 2015 Inició con una intervención Del secretario Del secretario De gobernación En donde mostró La indignación Que tenían Todos Incluido el gobierno Federal Que este gobierno Era quien había Detenido A uno de los criminales Más peligrosos Y buscados Alrededor del mundo Que se iba a castigar A los cómplices Y responsables Que participaron En este proceso Y que el objetivo Fundamental Es dar A la recaptura Sin escatimar Ningún Recurso Y entró a hacer Una relatoría De los hechos Replicando un poco La experiencia Que hemos tenido En las visitas Al centro penitenciario Y al propio túnel Posteriormente Hizo su intervención El comisionado Montalejandro Tuvido Quien Nos hizo Y esos son De los datos Que vale la pena Recordar Había Un relato Donde decía Que la jornada Se había Desarrollado Con plena normalidad Que a las 19 30 horas El Chapo Guzmán Tomó su cena Que a las 19 38 horas Se le Entregó Un medicamento Vinculado Con una infección Que él tenía Que a las 20 50 horas Se mantuvo Acostado Y se levantaba Al retrete Y entraba Y salía Esos varios recorridos En la propia celda Y a partir De las 20 Horas Con 52 Minutos Se perdió La visión Del interno Motivo Por el cual Dijo A las 20 Horas Con 53 Minutos Un minuto Después El centro De control Informó De movimientos Inusuales Y solicitó La presencia De un rondín A la celda Del Chapo Un minuto Después Aquí fueron De acuerdo A lo que Podemos acreditar En este video Veinte minutos Veinte minutos Después También Ya hicimos También el recuento Cuadro por cuadro Del video Si A alguno de ustedes Les interesa Y el resumen Bueno Luego Que a las 21 18 Horas Es decir Veinte minutos Después Llegó Personal A hacer El rondín Y lo llamó Efectivamente Y pidió Las llaves Para entrar Gracias Y a las 21 Horas Con 29 Minutos Ingresó A la celda Personal De custodia Que seis Minutos Después Entre las 21 35 Y las 22 Horas Junto con Un segundo Grupo De custodios Ingresan Al túnel A iniciar La persecución Y a las 23 horas Con seis Minutos Se hace El reporte De información Y hallazgos De lo que Encontraron En el túnel En todo ese Momento Se insistió Que al momento De las apariciones Que se detectó La existencia Del túnel Se emitió La alerta El código rojo Lo cual Como ahora Se ha acreditado Se Se aplicó El código rojo Tres Horas Con 24 Minutos Después Lo Tiempo Suficiente No solo Para que Guzmán Lora Pudiera recorrer Todo el túnel Sino para que Pudiera Evadirse Hacia otra Región Del País Hay una Noticia Una nota De Leticia Robles En el Excelsior Que Deviene De la comparecencia De la Procuradora General de la República Que señala Que detuvieron Al piloto De la avioneta Que condujo Al Chapo Guzmán De acuerdo A la nota De Leticia Se presume Que salió De una zona Cercana A la ciudad De Querétaro El tiempo Estimado Por la propia Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Que es una distancia De 152 kilómetros Del penal Hacia la zona Donde presumiblemente Abordó La avioneta El Chapo Se recurrió En 46 minutos Tiempo Más que suficiente Para que pudiera Haberse Este ubicado En cualquier Otro Estado De la República O incluso Fuera Del país Y aquí Se genera Otro problema Y otras autoridades Que están involucradas Porque hasta ahora No ha habido Ningún reporte Esto me voy a dedicar El día de hoy Desde una óptica civil Ni de inteligencia militar Ni del CISEN Sobre el uso Del espacio aéreo En esos En esa zona Y en esas En esas Horas y minutos Pudo haber sido Querétaro Pudo haber sido Otra Este Otro lugar Pudo haber sido Otra nave En fin Pero son Ahora De las nuevas Implicaciones Que eso significa Porque el retraso De tres horas Con cuarenta Minutos Para activar El código Involucra ya También A otras Autoridades Posteriormente De este De esta Relatoría Muy puntual Que nos hicieron Efectivamente Nos dijeron Que en diez minutos Máximo El Chapo Guzmán Se trasladó A la A lo largo Del túnel Y Pues las fuerzas De seguridad Intervinieron Dicen Solamente Una hora Después De que fue A nos Desapareció De la celta Cuando Esto no Coincide En lo más mínimo Con información Que ahora Se nos da a conocer Y Que en este Código rojo Se dio Al ejército Para una Instrucción Para una Movilización Masiva Y se diera Todo un operativo Este En no solo El perímetro Sino en toda La zona Luego La procuradora Hay que reconocer Que Acababa de llegar La procuradora No tiene En este En este momento Toda la información Pero de los datos Que más nos llamaron La atención De De la procuradora Fue Una información Que también Ya he dado A conocer Sobre Cuánto Tiempo Estuvo detenido El Chapo Guzmán Y cuántas Visitas Y qué atenciones Especiales Tuvo El Aquí En particular Pues Vimos Hasta los Asuntos Vinculados Con el perfil Criminológico Incluso El fin De salud Del propio Chapo Tiene un cuadro Depresivo Y de gastritis Por eso Decían Que Tomaba Este medicamento Por eso También se le autorizó La utilización De la televisión Como un estímulo Este Al buen comportamiento Y Lo más interesante Posteriormente De los datos Que se nos dieron En particular Del número de visitas Que De todos los días Que estuvo El Chapo Guzmán En prisión De los 477 días En 17 meses De prisión Y fracción Tuvo 272 visitas De sus abogados Hasta por dos horas Algunas de ellas 68 visitas Familiares Incluidas Las de una Diputada local Del PAN En el estado De Sinaloa Que suplantó Identidad 46 visitas Conyugales Que En su conjunto Nos reportan 474 días Con que tuvo Contacto Con el exterior Que representan El 81% De los días De su encierro Información Dada Por la propia Procuraduría Y el sistema Penitenciario Y Posteriormente Intervino El director Del CISEN Eugenio Imás Que dijo En primer lugar Fíjense Es que esta Es muy importante Que las escuchas En los locutorios Cuando se entrevistaba Con Ya sea con familiares Con Con los abogados No permitían Suponer Una fuga Entonces Ahí la primera presunción De que todos los videos En un penal De autoseguridad Tienen audio Porque Deben Este Deben registrar Y esténse Vigilada De manera Especial Porque son Delincuentes De alta Peligrosidad Y al mismo Tiempo Dijo que se estaba Haciendo un monitor Especial Tanto el grupo Femiliar Como el círculo De negocios El círculo Delictivo Más cercano Más cercano Y en ningún momento Informó De De la existencia De este video Ni la existencia Del audio Siguen Más adelante Las versiones De cada uno De ellos Lo sustantivo Creo que se los he Relatado E incluso ellos Posteriormente Ellos mismos Salieron a dar Una conferencia De prensa Y dieron Pormenores De la reunión Que sostuvimos La fuga Traición Desde el gobierno Afirma Oseo Ocho Vamos por todos Los involucrados Gobernación Vamos por los traidores No hubo control De planos Del penal Admiten funcionarios Tuvo el Chapo Al menos 18 minutos De ventaja Cuando tuvo Tres horas 24 minutos Tardó 20 minutos En darse La alerta De la fuga Que no quepa duda Lo vamos a traer A prisión Estados Unidos Si pidió La extradición Confirman Que Estados Unidos Quería al Chapo La PGR Reclamó Estados Unidos Al Chapo 17 días Antes de la fuga Toda esa información Lo dieron los funcionarios El mismo día De su comparecencia Ante la Comisión Bicameral De Seguridad Nacional Yo entonces En primer lugar He solicitado Ya el día de hoy A ver si ahora Si no los hacen llegar Lo voy a solicitar Ahora A la Procuraduría General De la República El video completo No solamente Para escuchar Las malas palabras Que No salieron al aire Sino para hacer Un análisis Más detallado Del mismo Pero yo creo Que si es urgente En primer lugar Que se rinda Cuentas de esta situación Al Congreso De la Unión Y si bien Sería conveniente Una reunión Extraordinaria Y urgente De la Comisión Bicameral De Seguridad Nacional Para que se nos rinda Cuenta de estos hechos Yo creo que también Es conveniente Que se presente El Secretario De Gobernación A informar Sobre estos hechos Al Senado De la República Porque como ustedes Recordarán No hay que ir muy lejos El pasado 29 de septiembre Durante su comparecencia Aquí en el Senado De la República En la intervención Que hice A nombre del grupo Parlamentario De Partido De la Revolución Democrática Lo dije Puntualmente Cuando Me refería A las conclusiones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos De los expertos Subayuchinapa Dije Al igual que la fuga De Joaquín Guzmán Loera Dio cuenta De la descomposición Y la vulnerabilidad De las instituciones Públicas En particular De las encargadas De la Seguridad Pública La Seguridad Nacional Y de los órganos De inteligencia Del Estado Mexicano Que están a su cargo Digo Por cierto Señor Secretario Nos debe Un video Del CISEN A la Comisión Bicameral De Seguridad Nacional Sobre la fuga Del Chapo ¿Existe O no existe Tal video? Usted estudió En la comparecencia Y no hubo Respuesta La respuesta Es esta Así la entiendo Que era tal El nivel de presión Que se vieron obligados A buscarlo Por una filtración Y no por un canal Institucional Y oficial En demérito Pues no solamente De la investigación Sino también De mérito Del poder Legislativo Entonces Yo voy a plantear Que venga a comparecer El Secretario De Gobernación Al Senado De la República A informar Sobre estos hechos ¿Por qué ¿Por qué se ocultó Información? ¿Por qué se mintió En cuanto A la reconstrucción De los hechos? ¿Y cuál es El nivel De los funcionarios Coludidos? Porque si bien Ya renunció El Comisionado Nacional De Seguridad Pública Han sido detenidos Muchos Funcionarios Dentro del sistema Penitenciario Tanto en el penal De alta seguridad Como en la propia Responsable El sistema nacional Penitenciario Es evidente Que el nivel De complicidad A este nivel Donde está El rotomartillo Sonando No son martillazos Es un rotomartillo Hidráulico Lo que hace La fractura Y es lo que Todavía Lo vuelven a tapar Con el propio Rotomartillo El piso Por eso Cuando dicen Pues nada más Se ve un hoyo Cuando había dos Todo eso Debe haberse Registrado Con oportunidad Que la cámara De video Por cierto Que está Ubicada En la esquina De la celda Corresponde Efectivamente Al monitor Que se señala Debió estar Vigilando Permanentemente Uno de los Técnicos Penitenciarios Que hacían El seguimiento Y la vigilancia Del chapo Además Del monitor Espejo Que había En la Comisión Nacional De seguridad Pública Y del Punto De monitoreo Que dentro Del penal Nos afirmaron Tenía O tiene El CISEN Entonces Tenemos Respuestas Claras Y contundentes Y no Evasiones Yo tenía Razón Como lamentablemente También lo voy a tener En lo que cuestioné Sobre Ayotzinapa Y no me lo han Respondido Pero eso Es asunto De otro día Pero Aquí está Y estoy a sus órdenes Para cualquier pregunta Senador Quisiera que me Especificara ¿Cuál fue el objetivo Real de filtrar Este video A la televisión Si pudieron haberlo Guardado Permanentemente Y otra ¿Cuándo pedirá usted Que haya esa reunión Extraordinaria De la Comisión Bicameral De Seguridad Y la fecha En que usted pidió Por primera vez Que le dieron A conocer el video Sí Bueno Hoy mismo Haré la solicitud De la A la Comisión Bicameral A Ismael Hernández Que convoque De inmediato No está constituida La Comisión Bicameral Con la parte Que corresponde A los diputados Eso hay que señalarlo Pero bien Podemos reunirnos Los senadores Que formamos parte De ella Pero también Como ese puede ser Una justificación Para negar La reunión Por ello Hoy mismo Promoveré Un punto de acuerdo El día de mañana Para que la Secretaría De Gobernación Comparezca Ante el Pleno De la Senado De la República Y venga a rendir cuentas Sobre esta situación Lo segundo No quisiera entrar No quisiera entrar En un asunto De especulación Porque puede ser Un asunto Desde fuego amigo Que lo haya filtrado Como parte De los conflictos Y los reacomodos Dentro del propio Equipo de gobierno O tratar De despresurizar Dar una salida A esta situación Ahora sí Ficándome las responsabilidades Aunque Por donde uno lo vea Lo que demuestra Es además De la debilidad Institucional Y la ineficiencia La falta de control De la información El uso indebido De la misma Pues demuestra Que toda La investigación Hasta ahora Se ha montado En una ficción Que todos los datos Que han sido Públicos Y que se han dado En la reunión Comisión Bicameral No corresponden Con la realidad Y lo que demuestra Es que la averiguación Previa Está mal Fundada Y cuando fue La primera Fue el 7 de Aquí tengo el oficio Cuando hice ya La solicitud Formal Por supuesto Antes de hacer Público Cualquier asunto Fue el 7 de Junio Aquí Deja ¿Dónde quedó El oficio? Ahorita le doy Fue el 7 de agosto El 7 El 7 de agosto Cuando Hice la solicitud Como secretario De 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 la comisión Bicameral De seguridad nacional Gracias Senador ¿No será esto También Una forma De responder A la presión Política El dar a conocerlo En medios masivos De comunicación Este video ¿El de cuál El de cuál Le buscaron ¿Qué? Sí ¿No será también Una manera De responder Ante la presión Internacional A la opinión Pública Internacional Dar a conocer Este video En un órgano En la televisión Puede ser Puede ser Es el objetivo Pero Desde el punto De vista Es contraproducente Porque eso demuestra La ineficacia Y las mentiras En las que han incurrido A lo largo De toda la investigación ¿Y usted A qué Por qué cree Que se esté Menospreciando Tanto al Congreso Al Poder Legislativo? Yo creo que Esta es una Práctica tradicional En un sistema Presidencialista Como el nuestro Pero que se ha venido Recurdeciendo De manera Significativa En los últimos meses Si bien se había mantenido Una relación De relativo respeto Con el Poder Ejecutivo Hoy llegamos A una situación Extrema De esta naturaleza Donde No solamente No se atienden Los requerimientos Del Poder Legislativo Ni de la Cámara De Diputados Ni del Senado De la República En ningún caso Sino siempre Se adoptan medidas De carácter unilateral Y aquí suena más A un ajuste De cuentas Interno O a un conflicto Entre el propio gobierno Y de no aceptar De utilizar El subterfugio De que no está Integrada la Comisión Bicameral En Cámara de Diputados ¿Qué puede hacer El Senado? Pues analizar ¿Qué es lo que Sigue después De que Habiendo Intervenido Bajo protesta De decir verdad Y haber Dado Información Indebida Falsa Ocultarla Pues iniciar Un procedimiento Como lo establece La legislación Senador En complemento De lo que La duda De Berta No nada más Debiera estar En una comparecencia El secretario De Gobernación No habría que llamar También a la procuradora No habría que llamar A Eugenio Y más precisamente Después de que Por la forma En que usted escribe En la reunión De la Comisión Bicameral Pues hay una Flagrante mentira Sobre el manejo De la información Que se le estaba Dando a conocer A esa Instancia Legislativa De alto nivel Cuyo nivel De secrecismo Es Debiera ser Muy alto Y que debiera ser De interacción De una interacción A cabalidad Entre ambos Poderes No debía ser Llamado Todos estos E incluso Un juicio Político Por qué no Al ex Comisionado Nacional Seguridad Montelejandro Rubido Toda vez Que también Ahí Yo recuerdo Incluso Hasta la Entrevista Que se realizara Con Adela Micha En donde señaló Algo así Como que Pues es que La televisión Es para todos Este El Las visitas No No teníamos acceso A ningún tipo De escuchas Esas son privadas Cuando Finalmente Das a entender Senador Que si estaban Escuchándolos Perfectamente O si Entonces también Habría que pedir Los audios De todas las Visitas De las 470 Y X Respectivas No sé si Estén considerando Ese tema Y nada más Para complementar El círculo Senador La procuradora En su recién Reciente comparecencia Señaló De lo asombroso De las cosas Que ustedes Debieran saber En lo que ocurrió Fuera Cuando hay 24 Dijo Implicados O detenidos Ya 23 Ex servidores Públicos Y el piloto Bueno Pero Lo de afuera Ya se los comentaron A la acción Bicameral No Que va a ocurrir Sobre el particular Y que Y si Ese tipo De comparecencias No nada más La bicameral Sino que Debería ser Ante el pleno O ante Qué comisiones Para que quede Claro Ante la opinión Pública Senador Pero coincido Que tendrá Que venir También la Procuradora Jerez De la República Porque el planteamiento De esta gobernación Porque es el titular De todas las áreas Involucradas Con la excepción De la Procuraduría Es el titular Del CISEN De la Comisión Nacional De Seguridad Pública Del Sistema Nacional Penitenciario Por lo tanto Y es quien Encabezó La reunión Con la Comisión Bicameral Yo creo que eso En primer término Y por supuesto Que de esto Se desprenden Responsabilidades No solamente De carácter Administrativo Sino también Pueden acreditarse Responsabilidades De tipo penal Y por eso Señalaba Intervención De Primero Vamos a ver Si aceptan Entregarnos el video Ya lo pedí A la Procuraduría Segundo Que se cita La Comisión Bicameral Y las comparecencias En el Pleno Y tercero Iniciar los procedimientos Lo dije Que en el caso De los funcionarios Que no Se apegaron A la verdad En sus dichos En las comparecencias Oficiales Ante el Congreso De la Unión Iniciar los procesos Que se requieran Algunos pueden ser De carácter político Otros de carácter administrativo Y algunos De carácter penal Bueno Están aquí Están involucrados Por supuesto El secretario De gobernación Está el director Del SISEN El anterior director De la Comisión Nacional De Seguridad Pública La responsable Sistema Nacional Penitenciario Y todo el personal Y lo que estamos viendo Es una corrupción De todo el personal Del penal Involucrado Nadie reaccionó Y chapo Estás ahí Se ve un hoyo Ahí en la regadera ¿Qué tan grande es? Pues lo dice Ahí en el audio Es muy grande Y parece ser Que no está No se ve No sé Ustedes ven Si ustedes analizan Sinceramente Con calma El lenguaje El vocabulario Utilizado El mensaje Era una simulación Lo que estaba sucediendo Ese En serio El chapo Estás ahí E incluso La reacción De los De los otros Internos Porque evidentemente Una simulación En todo el seguimiento De la alerta Que se debió Haber detonado Inmediatamente Sí, sí Va a estar Bueno Buenas tardes Senador Andrea González De Univisión Bueno Usted menciona Que Esto comprueba Que estarían Todos involucrados Sin embargo Los familiares De los internos Que no habían hablado Hasta esta semana Han estado dando Entrevistas Entre ellas Al medio que represento Entrevistas en exclusiva Incluso Alegando la inocencia De sus familiares Lucía Galicia Conchillos Que es hermana Del custodio Que entró al túnel Ella pues explica Cómo su hermano Arriesgó su vida Y este Se llenó de lodo Y demás Y todos ellos Argumentan Inocencia Esa sería Una de mis preguntas ¿Qué tendría usted Que decir Al respecto A los familiares Y dos Respecto a la Intención Del video Se empiezan A manejar Versiones De que Se trata De inculparlos Justamente A ellos A los Mandos de hasta abajo Por decirlo así Los de monitoreo Los custodios Y con eso Librarse De responsabilidades Otras autoridades Que están más arriba ¿Qué opinas? Sí Bueno Todo mi respeto A los familiares Por supuesto Seguramente Seguramente Algunos De los integrantes Del personal De custodia No estaban Involucrados O actuaron Bajo presión O amenaza Con ustedes En muchos casos Pero sí quiero decir Que en el caso Del responsable De seguridad Y de los custodios Que ingresaron Al túnel También nos dieron Versiones distintas De los hechos Durante nuestras visitas Al penal Y eso Ha sido acreditado Incluso Hay grabaciones De testimonios De ellos Publicadas En el Universal Un periodista Universal Nos acompañó En la segunda visita Cuando fuimos Con la comisión Bicameral Y hay testimonios Donde también Se contradicen Esas declaraciones Del personal De custodia Que ingresó Al túnel Con los horarios Que hoy se dan a conocer Dicen que Fueron de inmediato Que entraron El primer ingreso Que entraron De inmediato A la celda Como debe ser El protocolo Una vez dada La alerta Que hubo Un primer ingreso Como no Traían El equipo Siente Y evidentemente Hay riesgo A su seguridad Personal Por la concentración De gases La falta De oxígeno A una profundidad De esa naturaleza Tuvieron que regresar Y si recorrieron El túnel Completamente Pero ya Con Lo que no coincide Es la dilación En los horarios No dudo Que lo hayan hecho Lo que hoy Si creo Es que No coincide Con el horario Que nos habían Dado a conocer Y la otra ¿Cuál fue? La de No, al contrario Esto sube Esto no es para Inculpar al personal De custodia Al contrario Eso inculpa A autoridades De los niveles Superiores De las áreas Respectivas Yo creo que Tiene el efecto Este Distinto Un efecto distinto Acá senador Buenas tardes Preguntarle ¿Qué procedimiento Legal Procedería Contra Rubido Toda vez que No es ya Funcionario público Entonces pues ya No se le puede hacer Un juicio político En segunda Si pediría También la destitución De Eugenio Imás Para hacerle Pues también Un juicio político Por la falta De Pues de palabra Ya que Pues lo Juro Ante Este En el caso De Montalejano Rubido La responsabilidad No se Termina Con la separación Del cargo O sea La responsabilidad Existe De modo tal De que Si se puede Iniciar Distintos procedimientos Legales ¿Qué procedimiento Seguir? Lo vamos a analizar Ya con mayor detenimiento Nunca se ha hecho Este Una Iniciar un procedimiento De esta naturaleza En el Poder Legislativo Le he solicitado A los abogados Que nos asesoran Hagan Un análisis Jurídico Del mismo Para ver Qué procedimiento Debe de seguirse Porque sería La primera vez Que se iniciara Un procedimiento Jurídico De esta naturaleza Entonces Denme oportunidad De tener Ya el análisis Con detenimiento De los abogados ¿La parte de IMA? Pues por supuesto Que es el De los involucrados Está entre quienes Protestaron Decir verdad Y mintieron Bueno Y otras dos preguntas Que tengo ¿Está usted Consciente De que revelar La información Confidencial Que se da En la Comisión Bicameral De Seguridad Nacional Pues le implicaría A usted también Algunas consecuencias Legales Porque se establece En la misma Ley de Seguridad Nacional Es un primero Y en segundo Si Qué futuro Le ve A esta A este punto De acuerdo Para que comparezca El secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Echón Toda vez que pues Necesita también El voto De algunos Priistas Gracias Ya sea responsabilidad Del PRI Si se cita O no Pero ya Es su responsabilidad Política Y la segunda Quien ha hecho La filtración De información Confidencial Y reservada Es la autoridad A través de un medio De comunicación Privado Y lo que hago Conocer hoy Es la información Falsa que nos dieron Yo no estoy revelando Ninguna información Este Restringida Lo estoy diciendo Es que mintieron Y lo estoy Comprobando Yo no estoy Rompiendo Ninguna De mis responsabilidades Como integrante De la Comisión Bicamadal De Seguridad Nacional No estoy cometiendo Ninguna infidencia Al contrario Estoy señalando Que con esta evidencia Mintieron De la información Que nos dieron Y no puedo Este Violar nada Cuando toda esta información De la que disponemos Es totalmente falsa Senador Buenas tardes Oiga Bueno Brevemente Quisiera comentarle Cuando Rubido Dio a conocer El video Del Chapo En la Secretaría De Gobernación Obviamente Un video Sin audio Se puede ver Bueno Se ve el ir y venir Del Chapo Recuerdo La narración De Rubido Que nos decía Este va y ven En presos Que pasan Tanto tiempo Sin salir Es normal Nos decía Es normal Este va y ven Como tantas vueltas Que daba Ahora que Escuchamos el audio Cobra un sentido Totalmente distinto El señor Evidentemente Estaba viendo Estaba Pues La evolución Del agujero Que estaban haciendo Evidentemente Esta narración Bueno Pues Revela El encubrimiento O la responsabilidad De Rubido Pero Evidentemente Rubido No actuó solo Esto está Consensado Desde un nivel Más Más elevado Hay una Pues Confabulación Obviamente Osorio Chong Le dio El visto bueno A esta versión Esta narración Increíble Que ahora Con el audio Pues cobra Un sentido Totalmente Diferente ¿Qué nos puede Comentar? Sin caer Ninguna especulación Siempre que hay Conferencias De prensa O comparecencias Yo he sido Funcionario público También Pues uno se reúne Con sus equipos De trabajo Y definen Una estrategia Y se definen Los argumentos Los conceptos Que se van a vertir La información Que se va a dar a conocer Por supuesto Que ahí Nadie fue a improvisar Sino que El titular Del área Va Dar instrucciones Puntuales A sus colaboradores Para actuar Y dar la información Que corresponda En cada uno De los casos Entonces yo no quiero Especular Pero el hecho De que Esa justificación Que se conviene Como león enjaulado Que cuando Vamos a ver Pues Que es muy mala Comparación De un ser humano Con Un animal En cautiverio En cautiverio No es en reclusión Es en reclusión En cautiverio Que es distinto Son comportamientos distintos Además ningún león Tiene televisión En su jaula ¿Verdad? Ni tiene Ni tiene Visita Conyugal Ni tiene Las visitas Es un Asunto Totalmente Atípica La situación Y evidentemente Hay un momento En que hay Un diálogo No se se den cuenta Que se oye Un grito Entre quien está En el Subsuelo Bajo el piso Y el chapa Se oye Pónganle un poco De acción Y se escucha Como una especie De aguanta Porque todavía no estaba Y por eso Hasta tiene tiempo De cambiarse Y ponerse unos tenis Y todavía del otro lado Salió y se cambió De ropa Estaban las etiquetas De los pantalones De mezclilla Que compraron En una tienda Comercial Ahí cerca de Toluca Es obvio Ahí están todas Las evidencias Del peritaje Es así No la digo Porque es así Es así Son ciertas ¿Por qué crees Que se lleva En el primer video Que presentó La Comisión De la red de seguridad No es unidad Obvio Yo creo que es el mismo Sí, pero el primer video Se sentaron Los dos No, pues lo quitaron ¿Por qué? Pues yo creo que Para ocultar la información Había dos cámaras Yo siempre Tuve una duda Y nunca me la pudieron aclarar Dónde estaba Dónde estaba La tercera cámara Del CISEN Si yo estuve En la celda Y vi En la parte superior Izquierda En el techo Una de las cámaras Y en el exterior Una segunda cámara En la parte superior Derecha Que vigilaba El pasillo Y la entrada A la celda ¿Dónde había Una tercera cámara Si todo está sellado? Es obvio Si ustedes Vamos a hacer un ejercicio No han tenido tiempo De hacerlo Hay que poner Los dos videos El que presentaron Primero Y el que presentaron Hoy Y van a ver Que el ángulo Es el mismo No se necesita Ser perito Es la misma cámara Si estamos La cámara estaba ahí Y la otra Estaba en el pasillo Ahí Fuera de la celda Vean los dos videos Y el ángulo Va a ser exactamente El mismo Es la misma Y es el que se veía Y decían que no se veía En el centro de monitoreo Del penal Pero estamos Lo voy a hacer ahorita Vamos a hacer No ha habido tiempo de hacerlo Estábamos haciendo otras tareas Pues yo les agradezco mucho Esto va a dar Mucho que hablar Y espero que también Me den respuesta En lo que he planteado Respecto a los estudiantes De Ayotzinapa Muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias.